Ya Magdalena Saludos chicas, aquí disfrutando un cafecito con Ali y disfrutando de la compañía de estas mujeres poderosas me encantó, me encantó venir a Chicago me encantó compartir con todas ustedes les deseo mucho éxito de todo corazón pero una recomendación piensa, trabaja con el corazón y logra todo lo que te propongas todo es posible cuando tú piensas y le pones acción a eso que piensas que se materialice eso que tú pensaste ponle cosas positivas a tu mente habla positivo siempre con mucho amor con la persona que estás hablando que se sienta que de veras le estás ofreciendo un beneficio le estás ofreciendo un producto y que ella va a ser la que se beneficia no tú ella que tiene tu servicio y tu atención así que mucho éxito chicas piensa, créelo y lógralo ý 15 X X TC X 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